Ejército TV, todo por la patria. Desde marzo de 2023, se participó en jornada de donación voluntaria de sangre en coordinación con el Banco Nacional de Sangre del Ministerio de Salud. Durante la jornada participaron 181 efectivos militares, recolectando 90.5 litros de sangre, contribuyendo a salvar vidas y poniendo de manifiesto nuestro humanismo, solidaridad y generosidad en apoyo a las unidades de salud del país. El Banco de Sangre Minsa le da las gracias al ejército nicaragüense por su noble labor por unirse a la causa, por convertirse en un héroe anónimo salvando vidas, porque ellos nos han apoyado un 100%. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.